Simón, es el hormiga y el seco Ok, eso es para ti chiquita, con mucho cariño, con mucho corazón para ti, ok Oye chiquitita, sabes que te amo y te quiero, porque no dejo de pensar en ti Tú sabes que tú llevas mi corazón, loco, cuando tú me besas me siento en el cielo Eres mi linda hermosa, no dejo decirte que tú eres mi linda hermosa Pues tú eres la princesa de este cuento, sabes que ya estás creando un sentimiento Por favor dame un momento y te digo todo lo que siento Ya que es mucho, yo por ti si lucho, haría lo imposible como bajarte una estrella de lo más alto del cielo Sin importar que yo caiga al suelo, ya que estoy seguro de que tú eres mi consuelo Pues tú eres la princesa de este cuento, sabes que ya estás enamorado de ti Quiero que estés junto a mí, no sé si eso se pueda, pues de lo que estoy seguro Que quiero estar contigo toda la vida sin que nos importe nada, ya que tú eres mi felicidad Quiero estar contigo por toda la eternidad y que sea la única que yo quiera Porque te traigo a todas horas en mi cabeza, pues tú eres la más hermosa de todo el planeta Esto es ya neta, por ti escribo esta canción en mi libreta, ya que traerte es mi meta Oye chiquita, sabes que te amo y te quiero, porque no dejo de pensar en ti Tú sabes que tú, yo, mi corazón, loco, 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 loco Enamorado de ti, quiero que estés junto a mí, no sé si eso se pueda, pues de lo que estoy seguro Que quiero estar contigo toda la vida sin que nos importe nada, ya que tú eres mi felicidad Quiero estar contigo por toda la eternidad y que sea... así Enamorado de tus defectos, quiero que estemos siempre juntos Hay un sentimiento dentro de mí, quiero estar junto a ti por toda la vida Sin que nos importe nada, por favor ven y sé mi hada adecuada Oye chiquitita, sabes que te amo y te quiero, porque no dejo de pensar en ti Tú sabes que tú, yo, mi corazón, loco, 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 loco Loco, 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 loco O tu visión a la mar, te quedas solo en cara Pues tú eres la princesa de este cuento Sabes que ya estás creando un sentimiento Por favor dame un momento y te digo todo lo que siento Ya que es mucho yo por ti si lucho Haría lo imposible como bajarte una estrella de lo más alto del cielo Sin importar que yo caiga al suelo Ya que estoy seguro de que tú eres mi consuelo Pues tú eres la princesa de este cuento Sabes que ya estás creando un sentimiento